Buenas, ¿qué tal? Soy Xavi Galán, nutricionista fincado en Bilbao y como bien ya sabéis, la Night Marathon ya está aquí y junto con Forum, a los cuales os quiero dar las gracias por contar conmigo, vamos a intentar ayudaros para afrontar con las mejores garantías o con garantías suficientes esta Night Marathon, ¿vale? Para facilitaros el proceso vamos a ir con una serie de preguntas que son muy comunes, ¿vale? ¿Qué alimentos tengo que utilizar antes de la competición? Vale, pues lo que tenemos que potenciar son los carbohidratos de fácil digestión y de alto índice glucémico, ¿por qué? Porque buscamos que nuestras reservas de glucógeno estén llenas, ¿vale? Que vamos a afrontar la competición con garantías suficientes para que la podamos llevar a cabo. Junto con los carbohidratos de fácil digestión y de alto índice glucémico tenemos que incorporar las proteínas que necesitemos y aquí sí tenemos que tener claro que nosotros cada uno o cada una tendrá su contexto y en base a ese contexto tenemos que aplicar las proteínas necesarias y por otro lado tenemos que intentar controlar ese aporte de grasas y de fibras porque no queremos ningún tipo de problema a nivel digestivo. Junto con estas pautas nutricionales tenemos que tener en cuenta la hidratación, pero esa es otra pregunta. Otra pregunta muy frecuente, ¿qué alimentos tengo que evitar en los días previos a la competición? Vale, pues conviene minimizar ese aporte de grasas y de fibras, ¿vale? Porque como bien os he dicho antes no queremos tener ningún problema a nivel digestivo y el día de competición junto con los nervios puede que nos provoque un malestar a nivel intestinal y sería una faena, el consumo de alcohol lógicamente hay que evitarlo, el de ultraprocesados y cualquier alimento con el que no estemos familiarizados, ¿vale? No vamos a ir a carrera y vamos a probar cosas que no hemos probado durante los entrenamientos. Entonces todo lo que no hayamos llevado a cabo durante los entrenamientos, durante la fase de preparación tampoco lo vamos a aplicar en los días previos o en el día de competición. ¿Y qué hacemos con las ingestas intra? Esta es otra de las grandes preguntas y uno de los mayores dilemas que os encontráis. Pues al igual que la preparación a carrera, eso también se prepara en los entrenamientos, ¿vale? Y aprovechamos las tiras largas para empezar con esas cargas de hidratos, pues que sean en forma de gel, en forma de bebida isotónica o en forma de barrita, para que nuestro aparato digestivo se empiece a entrenar, ¿vale? Y que vayamos a competición con garantías suficientes para saber que mi aparato digestivo no me va a provocar ningún tipo de malestar. Entonces ahí ya empezamos a darle forma. En los meses previos ya empezamos a trabajarlo para ir con todo mascado. Un corredor estándar puede ingerir sin problemas 50-60 gramos de hidratos a la hora, ¿vale? Pero lo que os he dicho, es muy importante probarlo fuera de competición para ir con muchas garantías a competición.